Miguel Ángel. La Sibila líbica. La diversa procedencia geográfica de las profetisas simboliza la vocación universal del mundo evangélico. La de Delfos evoca Grecia, la de Eritrea Asia, la de Cumas Italia, la de Persia Tierra Santa y la de Libia África. Entre las sibilas, la de Libia, con los hombros desnudos, el esmerado peinado, la pose flexible y retorcida, el corpiño desabrochado y sostenido solo por el cinturón, es sin duda la que posee una mayor carga sensual. La pose está detenidamente estudiada en un dibujo preparatorio, donde la figura despojada de sus ropas muestra todos sus músculos en acción, en contraste con el contemplativo Jeremías, que se corresponde con ella al lado contrario, la activa líbica, levanta un libro, pero antes de darse la vuelta, con el embarazoso peso dirige la mirada a su pie derecho, para asegurarse de que esté apoyado en la ménsula, mientras pone la punta del otro en una caja de madera ya en equilibrio. Cuando Miguel Ángel pasa a pintar la segunda mitad de la bóveda, introduce modificaciones estilísticas, aumenta la escala dimensional y rompe las rígidas simetrías de la parte ya pintada. Aunque bien armonizado, hay un cambio claro en los cinco últimos videntes, las sibilas pérsica y líbica y los profetas Daniel, Jeremías y Jonás. La ménsula emboladizo en la que se apoyan sus tronos, se sitúa más abajo, y al disminuir el espacio entre los triángulos, se estrecha y se ve desde un punto de vista más alto. De este modo las figuras pueden aumentar sus dimensiones, hasta la de Jonás, en el extremo, que sólo echado hacia atrás, encaja en el espacio del trono. Este mayor tamaño sirve para amortiguar el escorzo de la visión completa de la bóveda, que únicamente es posible si no se quieren ver del revés las escenas centrales, del lado de la antigua entrada.